presidente y entonces es un juego lo que está pasando tú sabes y los pocos amigos porque si tenemos amigos adentro movimiento sindical se ven agobiado porque tiene que mucho cuidado lo que van a hacer pero ojalá si fueran inteligentes lo hacían porque no es un movimiento sindical no es fuerte porque sea en los estados unidos es una cuestión global y tienen que participar uno con el otro pero como te digo no es el caso de cuba es una cuestión nacional que tú lo ven el mismo caso yo yo me molesto más lo que está pasando en venezuela y no tú no hay un comunicado de prensa de ellos ni nada desgraciadamente esa es la realidad de lo que está pasando por eso cuando carlos habló de la posición del gobierno americano le dije también hay que poner el liderazgo sindical porque se crean nuevas organizaciones nuevas cosas y el caso de cuba no se quiere tocar ahora son invitados a la conferencia y cuando las delegaciones de estas internacionales van a cuba que ahora estamos en un proceso de eso rehusan sentarse con lo con los independentistas y eso acabó de pasar porque el presidente el señor don dora y un fue a cubo que fue expresidente de la especialidad y no tuvo ningún problema en reunirse con todo ello pero cuando ellos van en capacidad internacional ellos rehusan sentarse con los sindicalistas independientes ellos nada más que van a la cc así que pero hoy ojalá estuviera de acuerdo que pusiera haber un cambio y que ellos viera la luz pero desgraciadamente eso no es lo que se está poniendo en este momento bueno compañero yo soy secretario general del sindicato empleado del caucho de acá a la argentina y soy directivo a la cgt que está actualmente el compañero hubo mollano este vuelvo con mi amigo aníbal en realidad participa con ustedes pero el tema es acá en la argentina hay algunos patrones que realmente no le pagan las horas a la gente y estamos muy organizados y somos gremios fuertes pesados y lo que es la el sindicalismo argentino yo creo que es uno de los sindicalismos más fuertes no sé si digo de todo el mundo pero no quiero decirlo porque estoy acá en el país mi país pero yo creo que sí este es como los camioneros de estados unidos y yo te acordaba que que se hablaba bueno acá tenemos los camioneros de la argentina más todos los gremios que lo acompañan y la otra vez casi en la plaza de lo de julio pusimos más de 300 mil 400 mil personas pero a más allá de que estamos dividido alguno por cosas políticas porque no están con la presidenta y nosotros ahora estamos con la presidenta nosotros estamos con la presidenta porque la presidenta nos dio un camino a las paritarias que son para discutir los derechos de los trabajadores entre una paritaria y hemos podido levantar los sueldos de todos los trabajadores cosas que en la época de menem cuando estaba el otro presidente atrás y de la rueda nosotros estábamos con los sueldos muy caídos bueno esto hemos ido conquistando ahora sobre el tema de lo que veo de la gente cubana me gusta mucho cuba me invitaron muchas veces para ir el primero de mayo a cuba y algunos sindicalistas amigos míos han ido a cuba se han encontrado hasta con con fidel a mí me hubiera gustado como historia haber conocido a fidel igual esas cosas que uno tiene como sindicalista ya que lo invitamos para el primero de mayo el día del primero de mayo es un día muy importante para nosotros también uno quiere ver esa manifestación tan grande que produce fidel y ahora su hermano entonces a veces uno se pone a pensar y yo estaba viendo la película que está muy buena y se ponía a pensar qué pasa con el pueblo porque el pueblo es explotado porque ellos se dejan si a vos te tratan de esclavos vos tenés que reaccionar entonces acá los afiliados nuestros nuestra gente cuando está explotado por un empresario les cuesta mucho venir al sindicato porque los sindicalistas parece que fuéramos medio raros a veces no nos tienen confianza el trabajador el empresario le mete en la cabeza al trabajador que ojo con los sindicalistas entonces el tipo le queda eso ahí tiene miedo que lo echen entonces no se arriban pero cuando ya lo aprieta mucho que está muy explotado esa persona aparece por el gremio bueno nosotros tenemos todas las posibilidades de inspeccionarlo con el ministerio de controlarlo de hacerle ver si realmente está pagando las horas extras no hay todo eso que se hace dentro de un gremio pero lo que noto yo en cuba que lamentablemente yo lo hablaba el otro día con un compañero que es tan difícil este programa no es tan difícil porque realmente acá hay que lavarle la cabeza al presidente porque si no esto no sirve cuánto tiempo vamos podemos estar luchando para poder conseguir de que esa gente no sea explotada porque realmente son explotados como esclavos lo peor que puede haber ¿entendés? y no le dan la posibilidad de ganar pues si estoy viendo que hay un hotel de primera calidad que yo voy a ir voy a tener que pagar más de 500 dólares por día y al tipo que me atiende le están pagando 50 centavos de dólar por día pero es una miseria es una explotación total entonces no sé cómo puede ser que se transmite ahí el sindicalismo dentro de ese hotel porque ese hotel debería tener las relaciones laborales de todos los trabajadores porque es un hotel, no sé si son privados empresas mixtas empresas mixtas con el gobierno es una sociedad gobierno 51% del gobierno de cuba 49% de inversionistas extranjeros claro, siempre tiene el gobierno el gobierno tiene más siempre la manija bueno, eso realmente no sirve porque es el que pone los sueldos en el gobierno entonces tiene la gente que realmente está en una desgracia de hambre y todo eso y vaya, agarra un puesto de esos, dame 50 centavos ¿qué me importa? en total algo me tiene que entrar como poder vivir lamentablemente yo, si me van por el lado de los yanquis yo los yanquis no los banco nosotros tenemos un lema que dicen ni yanquis ni marxistas somos todos peronistas pero yo no voy a esperar que Obama me venga a salvar y no voy a esperar que Obama vaya a salvar a Cuba y a Venezuela ¿entendés? el sindicalismo más fuerte latinoamericano es el nuestro, el argentino después muy poco le sigue Brasil de Biliucho porque en la empresa tienen sindicatos de empresas que no sirven no sirven, acá lo han querido producir y no lo pudieron producir sindicatos de empresas no sirven porque te aprieta el patrón y vos te aflojaste y perdiste entonces no tienes una cabeza ¿entendés? eso no pasa acá, nosotros tenemos sindicatos por ramas de actividad yo soy del caucho, todo lo que hacen caucho es en mi gremio ¿entendés? pertenece a mi gremio y se tienen que afilar a mi gremio entonces no hay un cauchito en una fábrica de caucho en otro poquito, otro poquito allá nosotros dependemos así tenemos nuestro delegado que ha estado derramado en distintas empresas entonces yo creo que si acá ustedes están con todo esto yo recién ingreso en esta y lo estoy conociendo creo que tendríamos que buscar a nivel latinoamericano introduciendo a nuestro país Argentina que está muy organizado gremialmente y esa sería una no sé que habría que armar pero algo que ayude a los países yo he estado en Venezuela ahí en Venezuela hay una facultad de ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? claro hemos hecho reuniones ahí en Venezuela de todos los sindicatos nos hemos juntado ahí pero los gremios de Venezuela son terribles así chiquititos y se pelean entre ellos y algunos están con Chávez y otros en contra de Chávez pero con la boca cerrada ¿me entendés? entonces no sirve eso ¿me entendés? entonces por ahí hay que armar algo que parta para poder meterse en alguna organización y agarrar toda esa gente que estaba ahí hablando que realmente son sindicalistas de primera ¿me entendés? con la chica esa que hablaba que realmente ellos lo tienen adentro y están sabiendo todo lo que está pasando ahí y tienen la fuerza como para poder defender a su pueblo ¿me entendés? pero medio difícil lo veo porque veo que que hacen un día del trabajo y van todos a escuchar al presidente ¿me entendés? y van todos ahí están todos con él ¿me entendés? no es lo mismo perdóname no es lo mismo que están todos acá con el secretario general de mi gremio acá están todos con el presidente ¿me entendés? entonces medio difícil ¿viste? es la opinión mía ¿no? ¿se hagan un problema? no es lo siguiente no es lo siguiente porque la intervención de mi compañero y amigo Juan Carlos Burgo está perfectamente clavada en el punto que viene porque todo él opinó sobre varios países y está demostrando que es la resistida yo quisiera que es lo que íbamos a responder porque yo quería responder también algunas cosas lo dejemos para el punto que es en las redes sindicales y que es la discusión por países y que completemos la... pero hablando de lo que dijo el presidente muy rápido y la derecha Pepe es collado esa realidad que dijo Pepe es exacta ahora el principio que tú defiendes yo también es válido